Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el piloto Ken Block, porque Ken Block asciende hasta la puerta del cielo en su última aventura y bueno, como sabemos el piloto norteamericano tomó su Ford F-150 y se fue a China para ascender hacia la famosa montaña de Tianmen y bueno, mencionemos aquello bueno, la última vez que se vio una acción aquí en Block fue hace poco menos de un año y en aquella ocasión se sentó a los mandos de una pickup muy especial una camioneta conocida cariñosamente como Hunitrack se trata de una Ford F-150 modificada algo muy habitual en los proyectos de este piloto estadounidense que sirvió para conmemorar el décimo aniversario de la Jimcana que rompió en internet ahora el modelo del óvalo azul está de vuelta aunque en un escenario distinto durante los próximos minutos, bueno, no se ha visto todas esas derrapadas saltos y acrobacias en las que se ha acostumbrado ya que el lugar escogido para la denominada Chincana Tu es uno de los lugares más llamativos y turísticos que existen en China y no, no se habla de la famosa muralla no es la gran muralla sino la llamada puerta al cielo se trata de una de las carreteras más increíbles del planeta que tiene un total de 99 curvas un margen muy estrecho y una caída bastante importante eso sí, llegar hasta el final tiene recompensa puesto que las montañas más bellas que existen estará esperando por ello, este ascenso a la montaña Tianmen se antoja como uno de los desafíos más espectaculares que ha realizado este piloto durante todos estos años no tanto por la dificultad, sino más bien por la vista y por disfrutar toda esa furia mecánica que va ascendiendo con determinación dejando un sonido espectacular que se pierde a través de la naturaleza bueno, recordemos que el otro gran protagonista de este video es el Ford F-150 del que se habla en esta información que es una camioneta pick-up con un chasis y una carrocería totalmente modificada por el especialista Detroit Speed unas llantas que son de 20 pulgadas y una decoración de lo más sugerente bajo su capó se ubica un motor tipo V6 Eco Bus de 3,5 litros que procede precisamente a un Ford GT bueno, Eco Bus es una marca de motores propia de Ford aunque convenientemente modificado para que entregue una potencia de 914 caballos de fuerza y como par máximo 951 Nm toda esa potencia se envía a las 4 ruedas a través de una caja de cambio secuencial que es de 6 marchas bueno, controlar esta bestia en una carretera abierta es una cosa y hacerlo en un escenario como este es otra muy distinta no obstante esta vía cuenta con unas protecciones de hormigón aunque se sospecha que no servirán para muchos si surge algún problema a altas velocidades probablemente salvarían de un pequeño error pero cualquier equivocación importante que podría hacer que el Huni Track volcara por la montaña bueno, se confía a las altitudes de vlog al volante y se disfruta el siguiente video bueno, no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y hay un problema para que se pueda reproducir así que yo lo voy a ver en otra ocasión y con esto me despido adiós camifuera chao y